Desde la plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco hizo llegar hoy su cercanía al pueblo de Venezuela al transmitir su preocupación por los sucesos violentos en el país a raíz de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y los enfrentamientos ya que cobraron al menos la vida de 16 personas. El pontífice hizo un apremiante llamado a la oración para que cese de inmediato la violencia y pidió a los responsables políticos e institucionales que no escatimen esfuerzos para favorecer la reconciliación nacional a través del perdón mutuo y el diálogo. Por si había dudas, la policía mexicana ha confirmado que el hombre detenido este fin de semana en la ciudad de Mazatlán es el Chapo Guzmán, el mayor capo de la droga. Así lo determinaron los análisis de ADN y las pruebas forenses, como la comprobación de sus huellas dactilares y la morfología de su rostro. Guzmán se encuentra ahora en una cárcel de máxima seguridad a las afueras de la capital mexicana. Las autoridades han difundido las primeras imágenes de la detención del jefe del sangriento cártel de Sinaloa tras 13 años de fuga. Desconocidos están convocando para hoy en el Estado mexicano de Sinaloa marchas a favor de la liberación del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, algo que las autoridades calificaron como una broma de mal gusto. Esta mañana en el Vaticano, un pequeño vestido de papa pudo recibir un cariñoso beso de su santidad del papa Francisco, mientras hacía su tradicional paseo por la plaza de San Pedro saludando a la multitud que se reúne cada miércoles para participar de la audiencia general. El papa no ve al principio y el papa móvil sigue de largo. Un momento después el pontífice lo ve y pide en eso que le lleven al niño para bendecirlo. Gracias por ver el video.